¡Suscríbete al canal! Los legisladores y legisladoras que cumplan con el compromiso que habían hecho en campaña de que las tres causales estuvieran dentro del Código Penal. Pero no es solo por un problema de que ellos se hayan comprometido, sino porque estamos exigiendo un derecho que tenemos las mujeres. No queremos seguir viendo cuando miles de mujeres y niñas mueren a causa de aborto clandestino o por un embarazo inviable, una mujer, una madre que está en peligro de muerte y que tiene que durar nueve meses inclusive con un embarazo inviable. Nosotros, igual como estamos aquí en San Francisco de Macorí, vamos a estar en todos los rincones del país hasta que el presidente y los legisladores entren en razón y aprueben las tres causales en el Código Penal.